Reconoce a Orioles a director de Liconsa, apoyo incondicional a Michoacán. Por contribuir con las diversas estrategias y programas al desarrollo social de Michoacán, a nombre del pueblo y gobierno de ese estado, el gobernador Silvano Orioles Conejo entregó un reconocimiento al enlace de alto nivel de la Secretaría de Desarrollo Social en esa entidad y director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva. Durante una gira de trabajo por esa entidad, Silvano Orioles Conejo señaló Se ratifica la cercanía que ha tenido Héctor Pablo con Michoacán, siendo el director general de Liconsa, pero sobre todo jugando la encomienda de enlace de alto nivel para los trabajos en Michoacán. Seis años de cercanía, de seguimiento y acompañamiento en un área tan sensible como es el tema del desarrollo social. En ese sentido, el director general de la paraestatal manifestó. Me da mucho gusto estar aquí en Michoacán y estar de lado siempre del gobernador Silvano atendiendo las necesidades del estado en referencia a la Secretaría de Desarrollo Social y hoy gobernador que nos entregan este reconocimiento de verdad que es algo que me llevo en el corazón siempre.